El Tribunal Supremo ha condenado en este caso a Cutsabank a que no siga cobrando la comisión de dos euros por ingreso en efectivo en cuentas del banco realizados por terceras personas. De esta manera pues ya no se tendrá que pagar esta comisión porque el Tribunal Supremo ha ordenado al banco que deje de cobrar esta comisión. ¿Qué es lo que dice el Supremo? Que no tiene ningún sentido que se cobre esta comisión puesto que ya se va incluido o va incluido dentro del cobro del servicio por mantenimiento, el ingreso en efectivo encaja aunque sean terceras personas, el ingreso en efectivo encaja en cuentas de Cutsabank aunque sea por terceras personas. Es decir, lo que viene a decir es que no ha lugar que se cobre por un servicio que ya va incluido en la comisión de mantenimiento. De esta manera el Tribunal Supremo pues condena a Cutsabank por esta comisión que considera abusiva y le ordena que no la cobre más. Así que una buena noticia para aquellas personas que hacen ingresos en efectivo en Cutsabank.